Hola, soy William Sánchez del equipo de trabajo perderlabarriga.com En este video te voy a revelar Bajar de peso rápido, como hacerlo de forma segura Harto de las dietas de choque y las dietas de moda, siga estos consejos saludables Si usted quema 500 calorías más de las que usted come todos los días durante una semana Usted debe perder de 1 a 2 kilos Si quiere perder peso más rápido, tendrá que comer menos y hacer más ejercicio Por ejemplo, si usted consume 1200 calorías al día y hace ejercicio durante una hora Usted podría perder de 3 a 5 libras la primera semana Limitar la sal y almidón también puede significar perder más peso en un primer momento Pero sobre todo líquidos, no grasa Cuando se reduce el consumo de sodio y almidones, se reduce la retención de líquidos y fluidos Lo cual puede resultar en la pérdida de 5 libras de líquidos Dietas para bajar de peso rápido Te recomiendo hacer una dieta que reduzca al mínimo los almidones, los azúcares, la grasa animal y los productos lácteos Para bajar de peso rápido, se recomienda consumir frutas, verduras, claras de huevo, productos de soya, pechugas deshuesadas y sin piel, pescado, mariscos, alimentos lácteos sin grasa También te recomiendo comer verduras para ayudarte a sentirte lleno Manténgase ocupado, no coma solo porque está aburrido No se salte las comidas Los alimentos tentadores, manténgalos fuera de su hogar Hacer ejercicio para bajar de peso rápido Si quieres perder peso rápido, necesitas hacer una hora de ejercicio al día Haga ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza Los ejercicios de cardio queman más calorías, por lo que es ideal para bajar de peso rápido Pero después, es necesario incluir un par de horas a la semana de entrenamiento de fuerza Las dietas de moda y las dietas de choque Las dietas de moda pueden sonar tentador, especialmente si usted tiene mucho peso que perder Se oye hablar de estrellas que lo hicieron y se ven increíbles Pero recuerde, si un plan de dieta parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es La verdad es que la reducción de calorías por debajo de las 1200 por día es contraproducente Porque su cuerpo necesita músculos fuertes para ejercitarse con eficiencia Por favor, omita todos los programas que promuevan la desintoxicación con pastillas, lazantes, ayunos y cualquier pérdida de peso que prometan perder de 2 a 3 libras por semana Si la información que acaba de compartir contigo te gustó y considera que es de gran ayuda para continuar el proceso de perder peso Te voy a pedir 3 cosas Primero, visita perderlabarriga.com y reclama totalmente gratis un regalo especial para ti Segundo, haz clic en suscribirse a mi canal de Youtube Para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa pueda avisarte para que lo estudies y lo apliques Y por último, debajo de este video, haz clic en me gusta y luego coloca un comentario sobre la información que acabo de revelarte Incluso, si tienes alguna duda o pregunta, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible Por tu éxito en la pérdida de peso, se despide tu amigo William Sánchez del equipo de trabajo perderlabarriga.com Que tengas un feliz día Gracias por ver el video